El intenso operativo de carabineros y gendarmería en las calles aledañas a la cárcel de San Miguel alertaba a los vecinos de una fuga desde el recinto de mujeres. Vemos movimientos rápidos, seguramente llegó alguna información, ahí van corriendo los carabineros. Parece que tuvieron algún dato seguramente de dónde podrían estar las personas o estas dos mujeres que se habrían fugado de la cárcel de acá de San Miguel. Una información que está en pleno desarrollo como tú puedes ver Catalina. No se sabía cuántas habían escapado ni tampoco si lo habían hecho con violencia, pero de inmediato se ideó un operativo de candado en todas las calles aledañas al recinto penal. Bueno, llegaron carabineros, detectives, que supuestamente se metieron a una casa. Sentí nomás que aquí corrían, corrían para todos lados y me dijeron que se habían arrancado unas presas nomás. Una de las vecinas que salió asustada a ver lo que estaba pasando, escuchó una conversación entre los gendarmes que daba indicios de quién era la prófuga. Lo tenía planificado, según dijo la niña que era a la que le decían la Angelina Yoli, por lo que yo escuché que le está diciendo a alguien por teléfono. La Angelina Yoli chilena había sido detenida por el OS9 de Carabineros en marzo de este año, acusada de millonarios robos y de liderar una banda de asaltantes especializadas en el sector oriente. Tomó el apodo debido a su supuesto parecido con la actriz y a la forma de lucirse con armas y las joyas que robaba. La mujer usó una cuerda hecha de decenas de trapos para asaltar el muro perimetral de la cárcel. A través de escalamiento y fue durante el proceso de cuenta que el personal se dio cuenta de la evasión de la mujer. No se habría tenido guardado entre sus ropas o alguien se lo lanzó. Lo claro es que la mujer aprovechó un descuido en el patio y sobrepasó el muro llegando hasta una casa, donde la habrían estado esperando. Esta no estaba así. ¿Estaba así? No. Ah, le tenía que pegar una patada. O sea, ¿puedo haber recibido ayuda? Sí. Los abuelitos de esta casa solo sintieron ruido y no quisieron salir a mirar. En la calle habría estado un auto esperando a la prófuga para huir del sector. Estaba aquí al frente, era un auto blanco. Y estaba, había tres mujeres, más un hombre, más Larreo, que se arrancó. Que dice mi mamá que justo aquí a la vuelta de Franco casi se dio vuelta al auto, a donde salieron tan rato. En el operativo de búsqueda una subteniente de gendarmería cayó desde uno de los techos y quedó con lesiones y tiene un diagnóstico reservado. A pesar de los intensos operativos, no se logró dar con la Angelina Ayoli chilena, que nuevamente está en las calles.